¿De qué virus estábamos hablando la clase pasada? El polio. El poliovirus. El poliovirus es uno de los virus que tiene su ciclo de multiplicación más sencillo. Es una cadena de RNA de sentido positivo y pues bueno, eso facilita pues varios de los procesos que se llevan a cabo con este virus. Hoy vamos a ver pues virus de RNA de polaridad negativa. Bueno, primero pues nos vamos a centrar obviamente en el ciclo de multiplicación de paperas. Perdón. Bueno. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este virus, ¿no? Pues para empezar a definir realmente lo que pasa con el virus, pues lo primero son ver sus características estructurales. Y entonces entre las características estructurales tenemos que este es un virus, como ya les decía, de una sola cadena de RNA de sentido negativo y que tiene una cápside helicoidal. Aquí está, si alcanzan a ver esto verde, creo que mejor voy a poner la presentación porque así les puedo mostrar con el rayo láser. ¿Dónde están todas las estructuras que ahorita quiero que vean? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la nucleocapside. Esta nucleocapside está formada por la nucleoproteína que pues bueno, se llama N, ¿no? Ya ven que les decía yo que luego los virólogos no son muy creativos. Más bien quieren tratar de hacernos la vida más fácil y entonces pues es muy fácil si a la nucleoproteína le pones N y ya. Entonces esta proteína se llama N. Vean que además aquí este virus tiene otras proteínas aquí pequeñas, ¿no? Como adheridas, digamos, a esa nucleoproteína y es la fosfoproteína. Pero además también no sé si noten esta gris, ¿qué es? La polimerasa. Perdón, exactamente es la polimerasa, ¿no? Entonces tenemos de ese lado a la polimerasa que ya va ahí pegadita al RNA, ¿no? Ahorita vamos a ver esto qué ventaja le va a conferir al virus. Entonces esa es la parte del RNA que es esta línea negra que espero si alcancen a notar en las orillas y que está dentro de este núcleo cápside. Tenemos a la nucleoproteína que forma la cápside y tenemos a la polimerasa. Rodeando todo eso tenemos aquí estas bolitas cafés que nos están representando a la proteína de matriz. Esta proteína de matriz, fíjense que en realidad más bien está como más asociada a la membrana, como que está pegadita a la membrana, ¿no? Y entonces pues ya después de esta proteína de matriz, pues obviamente viene la membrana que recuerden que es de naturaleza lipídica y que en ella están embebidas varias proteínas. En el caso específico de este virus tenemos dos proteínas, una que está aquí representada con este bastoncito, digamos, amarillo y estas tres bolitas. Me gustan estos esquemas porque son bastante representativos de lo que es la estructura del virus. En realidad estas proteínas están así estructuradas. Si ustedes se fijan, tienen tres bolitas y no sé si alcancen a ver que estos palitos están como un poco como enrollados unos con otros. Entonces así están estas proteínas ubicadas en el virus. Están colocadas en forma de trímeros que se unen en la parte, digamos, de abajo de ese como tallo de la proteína. Y en la parte de arriba, pues tenemos la parte globular que, pues bueno, son tres globulitos ahí juntos, ¿no? Porque pues obviamente son tres proteínas pegadas. Y pues bueno, esas son todas las proteínas amarillas. De color verde, aquí estamos, verde diferente al de la cápsida. Aquí estamos representando a la proteína de fusión. ¿Qué querrá decir eso de proteína de fusión? ¿Es la proteína que permite que se una a su célula huésped? No. Fíjate que eso lo hace esta, que es la amarilla. Ay, perdón. Lo dije al revés. La verde es la hemagglutinina neuraminidasa. Aquí está representada con verde. Pero bueno, también son trímeros. Trímeros, esta es la hemagglutinina neuraminidasa. Esa es la que va a hacer que se una. La de fusión, que es la amarilla, perdón. Esa que hará. Esta es la que va a reconocer al receptor y va a unir ahí al virus. Ay, no sé. ¿Podría permitir la fusión de membranas? Exacto. Ajá. Así es, Sonia. Permite la fusión de las membranas. Entonces, esta, esta, este virus ya tiene dos proteínas, digamos, especializadas o que le van a servir para la entrada. Ajá. Justo esta proteína hemagglutinina que va a reconocer al receptor y también esta proteína de fusión, que en realidad va a ser la que, recuerden que están las proteínas así cerradas, se extienden para meter sus péptidos de fusión e insertarlos en la membrana. Eso es lo que va a hacer esta proteína de fusión. Extenderse, insertar sus péptidos en la membrana y entonces ahora sí fusionar. Ahorita le doy agua. Ahorita le doy agua. Ajá. Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa con este virus. El virus tiene un genoma, como ya les había dicho, de RNA de polaridad negativa. Este tiene más o menos 15 kilobases y codifica para ocho proteínas. Me gustaría que ahorita, en lo que le sirvo agua a mi hijo, ustedes vean, vean este genoma y me digan qué diferencias encuentran con lo que nosotros ya vimos para el virus de polio. Entonces, denme un minuto y regreso. ¿Quieres algo, chicos? ¿Quieres algo, chico? ¿Quieres algo, chico? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo, mamá? Vamos a ver. Gracias. Listo, ya regresé. A ver entonces, ¿cuáles son las diferencias que ustedes de entrada ven aquí en este genoma? O a lo mejor no ven diferencias, o nada que les llame la atención. En el caso del poliovirus, solo se sintetizaba una poliproteína y ya después de ahí se dividían las diferentes proteínas. Y en ese se codifica para ocho proteínas distintas. Exactamente. Esa creo que es una de las diferencias más notables. El otro virus codificaba para una sola proteína que después se procesaba. Y aquí pues más bien lo que estamos viendo es un genoma que codifica para varias proteínas. Entonces, pues esa va a ser una diferencia importante que tenemos. Otra diferencia. Vean aquí este en qué empieza. Con tres prima y el de poliovirus era cinco prima, ¿no? Exactamente. Este empieza con tres prima y termina en cinco prima. Entonces, es al revés que el polio que empezaba de cinco a tres. Entonces, bueno, pues más que decir dónde empieza, dónde termina, pues obviamente todos los genomas, todos los RNAs se van a sintetizar siempre de cinco a tres. Entonces, en sentido estricto estaría empezando más bien de este lado, ¿no? Ajá, en el cinco prima y estaría terminando en el tres prima. ¿Por qué nosotros lo ponemos al revés? Porque pues obviamente así es como se van a sintetizar las proteínas. Como los mensajeros se van a sintetizar de cinco a tres y este es el complementario, pues por eso se los ponemos al revés, digamos, ¿no? Y entonces vamos a ver que lo primero que se va a sintetizar, pues es esta nucleoproteína, que era la que formaba parte de la cápside. Si ven aquí mi virusito pequeño que tengo en la cámara. Entonces, la nucleoproteína, pues era esta verde, ¿no? Que nos, que se quedaba ahí en el, al lado del genoma. Después tenemos a la fosfoproteína. De aquí puede ser que también por una, por una diferencia de inicio del marco de lectura abierto, se sintetiza también una proteína que se llama C. Y también por este edición del RNA mensajero, o sea que se, que se corte y se empalme, podemos tener a la proteína V. Bueno, acá tenemos también a la proteína M, que es la de matriz. Después viene la de fusión. Después viene la hemaglutinina neuraminidasa. Y finalmente viene la proteína polimerasa. Esta polimerasa se llama L, pues por large, ¿no? O por larga. Bueno, aquí large y larga, pues empiezan igual con L. Entonces, no nos vamos a hacer bolas ahí con los idiomas, ¿no? Entonces, pues el genoma en realidad es muy sencillo. Pueden ver que prácticamente todas las proteínas que están en la estructura del virus, pues están codificadas, ¿no? Dentro del genoma. Aquí realmente no tenemos proteínas como en el caso de polio, que sí teníamos proteínas, pues no estructurales. Aquí, pues prácticamente todas son estructurales, ¿no? Todas forman parte de lo que es la partícula viral. Bueno, entonces hasta acá vamos bien, ¿no? Está muy sencillo. Déjenme ver más o menos cuánto tiempo tenemos, porque se supone que estoy calculando una hora para cada virus. Y ya casi llevo 15 minutos con este, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el ciclo de multiplicación ya en sí. Y bueno, pues aquí tenemos esta imagen, ¿no? En sus ciclos de multiplicación ustedes tienen el virus de ébola como un ejemplo de virus de cadena negativa. Entonces, pues van a ver ahorita que en realidad los pasos son muy, muy similares, ¿no? Aquí, pues bueno, para este virus de paperas no tenemos una imagen tan bonita como lo teníamos este del que saqué de ébola del viral son. Pero de todos modos yo creo que esta es bastante, bastante buena, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a suceder? Nosotros tenemos acá nuestra célula. Vamos, ¿qué les parece si lo vamos armando? Y después más bien regresamos a este esquema como para resumir. Vámoslo armando acá en el pizarrón. Espero que les sea de utilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos, ya les pinté aquí una célula, pues no tan bonita, ¿verdad? Porque mis dibujos no son tan, tan, tan buenos. Pero, pues espero que nos vayamos entendiendo que es lo importante, ¿no? Acá tenemos el núcleo. Lo pongo acá muy a la orilla porque, pues realmente estos virus no entran al núcleo. Entonces llega aquí mi virus. Y como decíamos, va a reconocer, en primer lugar va a reconocer al receptor celular. Sí, este receptor celular, pues puede ser, puede ser la proteína CD150 o CD46. CD150 o CD46. Esas son las proteínas. Ay, creo que justo quedó ahí este, mi luz. Entonces, una vez que se lleva a cabo la adhesión, dijimos, ¿quién va a reconocer? La hemagglutinina, ¿no? La HN va a reconocer aquí. Entonces es el primer paso de, voy a quitar estos imanes. Absorción de la célula al virus. Una vez que la hemagglutinina está reconociendo este receptor, lo que va a hacer es que va a cambiar de conformación. Entonces esta hemagglutinina va a cambiar de conformación. Recuerden que siempre están, generalmente están así como el tallo y la parte globular y estas están además en trímeros, ¿no? Entonces lo que van a hacer es cambiar de conformación, generalmente se extienden. Y ese cambio de conformación en este caso no va a inducir que la proteína meta sus péptidos a la membrana, como lo había hecho Polio. ¿Se acuerdan? Que como que se escurrían las proteínas y se metían a la membrana. No, aquí más bien este cambio de conformación va a hacer que la proteína que está al lado, la de fusión, aquí lo vamos a poner en grande, HN, cambia de conformación. Y esto lo que va a hacer es activar la proteína de fusión. Y entonces la proteína de fusión sí va a hacer lo que nosotros ya habíamos comentado con otras proteínas, ¿no? Que está la proteína de fusión, extiende su parte globular, libera los péptidos de fusión o los aminoácidos, los residuos que son altamente hidrofóbicos, se insertan las membranas y eso sí ya va a ser lo que va a desatar la fusión o entrada del virus a la célula. Entonces aquí la entrada es por fusión de membranas. Este virus generalmente no induce que haya alguna formación del endosoma, directamente aquí va a fusionar sus membranas. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a entrar a la célula? ¿La nucleoproteína? Exactamente, la nucleocapsida sí, tal cual. Sí se alcanza a ver cómo entró esta nucleocapsida. Entonces aquí entra la… Bueno, obviamente van a entrar las proteínas de matriz. Y aquí va a entrar la… Núcleo… 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 Entonces esta núcleo cápsida, decíamos, que pues no es otra cosa más que el genoma, con su proteína N y pues ahí su polimerasa. Les voy a poner la polimerasa en fosforescente, nada más como para que no se nos olvide que está ahí, ¿no? Vamos a borrar esto. ¿Qué me va a dejar? Ay, muchas gracias. Hija, miren, mi hija me trajo agua. Muy amable ella. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasará con esta nucleocapsida? ¿Qué se imaginan que pueda pasar? Creo que estaba bien así. Tenemos aquí un genoma que es un SSRNA de polaridad negativa. No se me ha terminado de quitar la gripa del todo. Podría pasar que se tiene que quitar la nucleocapsida, ¿no? Para poder llevar a cabo, ahora sí que todo el proceso. No sé, puede ser a través de proteasas de la misma célula. A ver, ¿alguien tiene otra idea? ¿O alguien iba a hablar por ahí? ¿No? Pues fíjense que realmente no, no se quita la nucleocapsida, que siempre permanece ahí, esa proteína N más el RNA. No, no se quita. Entonces, ¿qué creen que podría ser la célula con este RNA de polaridad negativa y que además tiene ahí una proteína envolviéndolo, literal? Marco Antonio, ¿quiere comentar algo, no? Ay, sí, tenía el micrófono apagado. Ah, vale. Comenzar a, gracias por favor, comenzar a sintetizar el RNA mensajero. Exactamente. Aquí la célula no va a hacer nada con esto, porque pues la célula no puede reconocer un RNA negativo, porque pues obviamente no tiene las secuencias, no tiene el CAP, no tiene nada para que lo reconozcan los ribosomas, nada para que lo reconozca la célula. Y además está cubierto con una proteína que, pues X, o sea, nadie le va a hacer caso a este RNA de polaridad negativa y además cubierto con una proteína. Pero quien sí le va a hacer caso y que además va aquí pegada, o sea, ya va lista para actuar, es la polimerasa. Esta L lo que va a empezar a hacer es sintetizar mRNAs, todos los mensajeros para los que codifica este virus. Y entonces teníamos aquí ocho mensajeros diferentes, ¿están de acuerdo? Sí. Pues es bueno, aquí me quedan un poco desproporcionados. Este, Christopher, ¿querías decir algo? No, todo bien. ¿No? Bueno. Entonces, aquí tenemos esos mensajeros rojitos. Déjenme encontrar más mensajeros aquí entre mi bola de mensajeros, entre mi bola de... Entonces, incluso esos mensajeros, pues van a ser de diferente o pueden ser de diferente tamaño. Bueno, van a ser de diferente tamaño porque obviamente, pues van a corresponder a las diferentes proteínas del virus. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser a la proteína N, a la proteína, este, la N la vamos a poner de verde para que no nos hagamos bolas. La N puede ser la polimerasa, que era L, va a ser la proteína HN, va a ser la proteína de fusión, va a ser la proteína UV, etcétera, ¿no? Toda la fosfoproteína, todas las proteínas del virus, pues van a estar ahí sintetizándose estos mensajeros. ¿Qué característica deberán de tener estos mensajeros para que la célula los reconozca? Porque ya no tengo más mensajeros. ¿Que sean de polaridad positiva? Que sean de polaridad positiva, pero pues eso sí va a suceder porque, bueno, recuerden aquí que nosotros teníamos nuestro genoma que va de 5 a 3, o mejor dicho de 3 a 5 y la polimerasa va aquí pegada. Entonces la polimerasa no puede empezar a sintetizar de otra forma. Va a empezar a sintetizar de 5 a 3. Pero además aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer con esos mensajeros? Para que la célula los pueda reconocer, para que la célula sea engañada y piense que son de ella. ¿Qué creen que tenga que hacer esta polimerasa? Aparte de sintetizarlos, pues obviamente en la dirección adecuada de 5 a 3 prima. Usted mencionaba algo de que tenía que llevar el CAP para poder empezar a que sean pues leídos estos. Exactamente, estos mensajeros, esta polimerasa les va a poner CAP. Bueno, yo siempre digo que los CAPEA. Entonces la polimerasa les va a poner CAP y además les va a poner una cola de polías. Y entonces todos los mensajeros van a tener esta característica, van a tener su CAP y su cola de polías para que pues la célula los reconozca como propios. Y entonces una vez que ya están aquí estos mensajeros. Vamos a poner un poquito más abajo. Pues empiezan a sintetizar varios mensajeros, ¿no? Más o menos así como está mi dibujo de la nucleocapside, no crean que los RNAs pues van así súper lineales y estiraditos, ¿no? Muchas veces justamente tienen una cierta estructura y eso también va a favorecer que la nucleoproteína pues esté acá, esté sintetizando y de aquí pues no se vaya como a otro lado, ¿no? Sino que regrese, termina acá al final y regresa al inicio. Y entonces va a estar sintetizando mensajeros, mensajeros, mensajeros. Estos mensajeros van a ser reconocidos, pues ahora sí, esto sí ya lo conoce la célula, ¿están de acuerdo? Y entonces aquí los ribosomas se unen en el CAP y van a empezar a sintetizar pues todas las proteínas, todas las proteínas que mi virus necesita. Entonces aquí van a empezar los ribosomas a reconocer y entonces van a empezar a sintetizar pues las diferentes proteínas que teníamos del virus. Van a empezar a sintetizar la nucleocapside, van a empezar a sintetizar las de matriz, van a empezar a sintetizar pues también polimerasas, ¿no? Y así van a empezar a sintetizar todas, todas las proteínas de este virus. Y entonces ese es el primer paso que se va a estar dando, síntesis de RNAs mensajeros, síntesis de proteínas, más síntesis de mensajeros, más síntesis de proteínas y pues esto va a ir aumentando en concentración de proteínas, de todas las proteínas del virus. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Aquí esto se va llenando de proteínas, ¿no? Virales. Entonces, vamos a poner otra vez la presentación porque me gustaría mostrarles cómo es que las... Que la polimerasa va a reconocer cómo es que va a dejar de... O sea, porque están de acuerdo que pues este es un RNA así grande, completo, ¿no? Un RNA de polaridad negativa. Y entonces, ¿cómo es que la polimerasa va a diferenciar, digamos, entre un gen y otro? Pues resulta que pues primero va aquí unida, ¿no? Si se alcanza a ver cómo está aquí pegada la polimerasa. Entonces, obviamente, pues va a reconocer esta polimerasa ciertas secuencias. Aquí tiene sus cofactores y va a empezar a sintetizar el mensajero correspondiente. Cuando llegue, incluso va a pasar el codón de paro porque además recuerden que estos mensajeros no se terminan justamente en el codón de paro, sino que todavía pueden llegar a tener otras secuencias y todavía tienen su colita de poliás. Entonces, pues sería muy poco eficiente que la polimerasa en cuanto encuentre el codón de paro, pues se parara literal, ¿no? Y dejara de sintetizar el mensajero. Entonces, hay otras secuencias que se conocen como secuencias intergénicas, que son secuencias que muchas veces pues es la secuencia nucleotídica la que le va a decir a la polimerasa, esto ya no lo sintetices. O muchas veces lo que va a suceder es que estas secuencias intergénicas van a formar una cierta estructura que la polimerasa simplemente ya no va a poder leer y pues se va a separar. Entonces, pueden suceder esas dos cosas o pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, que tengan una secuencia específica y una estructura definida. Eso obviamente pues va a depender de cada virus e incluso también va a depender de cada región intergénica. Pero entonces de esa manera es como la polimerasa va a decir, ah, pues hasta aquí llega mi gen y me debo de seguir al siguiente, ¿no? Literal. Y entonces como que me brinco esta secuencia intergénica y empiezo con el otro gen. Muchas veces también puede pasar que de esta secuencia intergénica, la polimerasa en lugar de pasarse al otro gen como que se regresa acá y empieza a sintetizar otra vez el mensajero para este gen. Y entonces generalmente aquí lo que vamos a ver en polio teníamos la misma, no hija, en polio teníamos la misma concentración de proteínas, ¿se acuerdan? Porque pues claro, tenías una sola poliproteína que se cortaba en varias. Aquí no necesariamente vas a tener la misma concentración de proteínas. Siempre vamos a tener más cantidad de N. ¿Por qué puede pasar esto que les decía yo aquí? Que esta polimerasa en lugar de saltarse aquí a P se regresa, ¿no? Aquí al extremo 3' y vuelve a sintetizar. Puede ser que en la siguiente ronda sí se salte a P y siga sintetizando, ¿no? Y así sucesivamente. O puede ser que de P termina aquí de P y se regresa aquí a P o incluso se regresa aquí a N, ¿no? Como les decía, todo esto es porque los genomas generalmente no están lineales, así como se los pintamos aquí, sino que realmente están como estructurados, están un poco conectados las secuencias con otras. Entonces es relativamente fácil que la polimerasa, o sea, no es que tenga que brincar de acá hasta acá. Es que si esto está así un poquito como, como se los muestro acá, ¿no? Si está un poquito así como doblado entre sí, están de acuerdo que la polimerasa podría pasar. Pues de esta parte podría regresarse acá al inicio, ¿no? O de acá podría pasarse para acá. Entonces sería relativamente fácil, ¿no? Bueno, ¿hasta acá vamos bien, chicos? Bueno, vamos a seguir. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entre cada gen. Luego, vamos a ver esto también de las polías. Una pregunta muy importante que se hacían los investigadores en algún momento dado, cuando empezaron a ver los mensajeros de estos virus, es que tenían unas colas de polías muy, muy largas, ¿no? Como de 200 nucleótidos. Entonces, si eso lo multiplicas por todas las secuencias intergénicas, y si lo multiplicas por los genes, pues tendrías que tener genomas muy, muy largos en donde estuvieran codificando, pues, grandes regiones de uracilos, ¿están de acuerdo? Y resulta que cuando se vio la secuencia de estos genes, o de estos genomas, mejor dicho, se vio que realmente no tenían grandes secuencias de uracilos, sino que desarrollan una estrategia muy interesante, o, bueno, a lo mejor incluso chistosa, ¿no? Porque acá tenemos una secuencia específica que es reconocida por la polimerasa, que es esta de adenina, uracilo, adenina, citosina, y después vienen siete uracilos. Después de estos siete uracilos puede venir cualquier nucleótido, y luego viene otra vez adenina, uracilo, uracilo, y, bueno, esta secuencia, ¿no? Esas secuencias son las secuencias intergénicas que yo les decía que son muy, este, ya son secuencias muy específicas, ¿no? Pero aquí lo interesante son justamente estos siete uracilos. ¿Qué es lo que hace la polimerasa? Cuando la polimerasa está en esos siete uracilos, o sea, como que los le termina el séptimo, y como que en lugar de pasarse al siguiente nucleótido, lo que hace la polimerasa es como regresarse un poquito. Ajá. Regresarse al primer uracilo y seguir, este, leyendo estos siete uracilos, obviamente adicionando, ¿no?, las adeninas, y así sucesivamente. O sea, lo único que va a hacer es como que llega aquí al final de la secuencia y se regresa a los uracilos, vuelve a sintetizar, se regresa, y así como que va a estar brincando, 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 ¿no? Entonces, esto es lo que va a producir esas colitas de polías así tan largas, y estas colas de polías se pueden ver aquí, que incluso llegan hasta 200 nucleótidos. Entonces, imagínense, pues, las veces, o sea, 200 entre 7, ¿cuánto es? ¿Más o menos? Imagínense, pues, las veces que está ahí, ¿no?, brincando. O sea, más de 20 veces, ¿no?, por lo menos está brincando esta polimerasa y regresándose. Y entonces, así es como se logra tener todas estas colitas de polías sin que vayan todas estas adeninas, o mejor dicho, todos los uracilos, pues, en esta secuencia, ¿no?, del genoma. ¿Qué es lo que va a suceder? Que después de que ya brincó varias veces y que se regresó, pues, esta polimerasa lo que va a hacer es ahora sí brincar al siguiente, ¿no?, al siguiente nucleótido, digamos, va a meter aquí un CAP, un 7-metilguanosina, aquí se ven los fósforos, y entonces ahora sí va a empezar otra vez a colocar algunas adeninas, ¿no?, porque sigue como un poquito como que brincando ahí en esos uracilos, y ya va a empezar a sintetizar otra vez todo el mensajero de corrido, ¿sí? Y así es lo que va a ir haciendo entre cada secuencia intergénica. Entonces, vean además, pues, cómo es que estos virus han aprovechado bastante bien, pues, algunos mecanismos, ¿no?, para poder, pues, economizar envases. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ahora la cuestión es, como decíamos, de polio, ¿no? ¿Cómo es que este virus o estas proteínas o este genoma saben, o la polimerasa, cómo es que la polimerasa sabe que ya ya sintetizó muchos mensajeros, que ya es hora de que no esté ahí brincoteando en las adeninas, sino que, pues, más bien se siga, se siga derecho? Porque están de acuerdo que aquí ya estamos sintetizando un montón de proteínas, ¿no? Pero, ¿qué nos hace falta para poder multiplicar al virus, además de las proteínas? La replicación del genoma. La replicación del genoma. ¿Y qué necesitamos para la replicación del genoma? ¿De acuerdo a lo que veíamos en la clase de replicación de genomas? ¿Cuál era el intermediario de la replicación? ¿Sí se acuerdan? No es examen, también lo pueden checar en sus apuntes, en sus tablillas. ¿Cuál, Karen? Perdón. El RNA de cadena positiva. El RNA de cadena positiva. Y ustedes pueden decir, bueno, acá hay muchos RNAs de cadena positiva, ¿no? Que son los mensajeros. Pues, sí, pero estos mensajeros son chiquitos. Estos mensajeros nada más corresponden a una partecita del genoma. Entonces, realmente estos, aunque son de polaridad positiva, pero realmente no nos sirven. Lo que necesitamos es sintetizar. Gracias, hija. Lo que necesitamos es sintetizar un RNA de polaridad positiva completo. Entonces, lo que necesitamos es que esta polimera es aquí, ahora ignore estos oracilos. Los ignore en el sentido, no de que no los sintetice, sino que los ignore en el sentido que no se esté brincando y regresando, sino que se siga derecho. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues, sí. ¿Así? Tú ni sabes. ¿O cómo creen, cuál creen que pueda ser la señal? Lo mismo de todo. Les voy a dar un tip, o bueno, espero que más bien les sirva como tip. Si ustedes se dan cuenta aquí, la proteína N nunca se separó del genoma. O sea, claro, conforme va pasando la polimerasa, como que sí se abre un poquito, pero luego, luego se vuelve a pegar. ¿Quieres que te traiga el otro pizarrón? ¿Aquí para que escribas aquí conmigo? Ajá. ¿Me esperas acá en la cama? Aquí se está visitando. ¿Te lo pongo acá en la cama o lo quieres acá? Acá. ¿Acá? Pero aquí no vas a alcanzar, mira, mejor aquí. Acá, mira, te subes aquí y ahí pintas. Ahí no te puedes subir. Acá sí, mira. Acá pintas. Ok. Bueno, acá. Ay, chica mía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que sea la señal? La batiseñal. ¿Estás haciendo una nena? Estoy haciendo una nena. ¿Estás haciendo una nena? ¿Estás haciendo una nena? Tiene mucha afinidad por los RNAs. Entonces, puede ser que llegue un momento en que esta polimerasa está empezando aquí a sintetizar sus mensajeros. Y estos, y estas, y estas nes, como ya están en muy altas concentraciones, en grandes cantidades, pues empiezan a pegar, ¿no? Y entonces, esa gran concentración de n es lo que le va a decir a la polimerasa, ¿sabes qué? Ya síguete. Ya tenemos un montón de proteínas. Ya no te regreses, porque además, pues ya no se podría regresar, pues con toda la cantidad ahí de proteínas que tiene, pues le va a ser más difícil, ¿no? Bueno, yo me lo imagino así como que ya le impide estéricamente hacer esos saltitos, ¿no? Bueno, entonces, pues ya simplemente esta polimerasa ahora, cuando tenemos una gran cantidad de n, pues lo que va a hacer es ya más bien ignorar estas secuencias intergénicas. Y entonces, pues simplemente se va a seguir. Y entonces, pues nos va a producir. Ahora sí, ya no mensajeritos pequeños como los que teníamos acá, que van a ser reconocidos por los ribosomas, sino que nos va a producir un RNA. Un RNA, ahorita nos regresamos como al esquema, un RNA de polaridad positiva. Pero este RNA de polaridad positiva no es un mensajero. Este RNA de polaridad positiva es el complementario a todo el genoma y se le llama antigenoma. Entonces, yo creo que no es muy complejo, ¿no? De repente imaginarse que pues el antigenoma, pues es, es también de polaridad positiva, pero ahora sí va a ser todo el complementario al genoma. Acá en la presentación lo podemos ver así más, más claro, ¿no? Teníamos aquí todo el genoma y lo primero que va a suceder es la síntesis de los RNAs mensajeros, tomando como molde a este genoma de 3 a 5 prima. Entonces, aquí la polimerasa reconoce y lo primero que va a hacer pues es empezar a sintetizar todos los mensajeros para N, para P, para M, para las glicoproteínas de la membrana, etcétera, y para la proteína L. Cuando ya tenemos aquí que se empieza a sintetizar un RNA de polaridad positiva que se empieza a cubrir con N, aquí está. Entonces, ya se ignoran estas secuencias intergénicas y se empieza a sintetizar todo un antigenoma. Todo este antigenoma, así tal cual estaba cubierto el genoma con N, se va a empezar a recubrir, vean aquí, N está pintada con estos circulitos vacíos para que se alcance a ver que abajo está el antigenoma. Y entonces, este ya grandote también que está recubierto con N, esta secuencia recubierta con N va a ser también la señal para que ahora la polimerasa llegue aquí en esta parte. Déjenme moverme. Llega aquí en esta parte y entonces empieza a sintetizar el complementario, que también como tenemos mucha N, se empieza a cubrir con N, se sigue, se sigue, se sigue la replicación. Y entonces ahora, a partir de este, pues vamos a empezar a generar, pues muchos, muchos genomas. Vamos a dejar de compartir un momento para que ya nada más terminemos aquí. Entonces decíamos que aquí tenemos el antigenoma, vamos a quitar los ribosomas para que ahorita no nos estorben. Entonces, pues por un lado teníamos todos estos, todos estos RNAs que nos van a sintetizar todas las proteínas del virus, ¿están de acuerdo? Y luego, todas estas son las proteínas virales. Y entonces este RNA de polaridad positiva, pues nos sirve de molde o, como decíamos, la palabra que a mí me gusta mucho, intermediario. Y entonces, a partir de este, se van a empezar a sintetizar todas las cadenas negativas, que aquí se las voy a poner de verde. Entonces, todas estas verdes son los genomas del virus. Recuerden, estos genomas se van a empezar a llenar de N, ¿no? Que era esta proteína aquí. Entonces, todos estos ya verdes están llenos de N. Se le van a empezar también a pegar las polimerasas. Aquí puede ser que algunos de estos me vuelvan a funcionar como molde, ¿eh? Para la síntesis de demás mensajeros. Pero pues obviamente ya la mayoría, y como tenemos una gran cantidad de proteínas, la mayoría simplemente se van a venir aquí, se van aquí a unir a la proteína M, que ya estaba también muy cerca de la membrana, y van a empezar a salir los virus simplemente por exocitosis. O sea, van a empezar a jalar un poquito de la membranita de la célula y se la van a llevar. Y el virus va a salir acá por exocitosis. Ay, hija de mi vida. Ay, hija de mi vida. Ay, hija de mi vida. Obviamente la proteína N pues va a empezar a rodear al genoma, pero la proteína de matriz va a ser la que como que nos va a jalar a las cápcides, las va a asociar con la membrana y va a empezar a sacar a este virus de la célula, ¿no? Jalando la membrana. Y entonces pues aquí vamos a tener ya nuestros virus formados afuera y listos para volver a infectar, no a esta célula, obviamente, sino a la célula vecina. Ajá. Sí. Vamos a regresarnos a nuestra presentación ya nada más para hacer el resumen. El resumen de esto y para que lo veamos ya así en un solo esquemita, porque bueno, acá como yo lo tengo en mi pizarrón, pues creo que se ve todo menos ordenado, ¿no? Entonces, vámonos aquí a esta parte que yo espero se vea más bonito y a ustedes les quede mucho más claro, ¿no? Ya para terminar este ciclo de multiplicación. Entonces decíamos, el virus llega con ayuda de la HN, va a adherirse o se va a absorber aquí a las células, va a entrar solamente la nucleocapside y lo primero que va a suceder es la síntesis de los RNAs. Entonces, los RNAs se van a traducir en proteínas y se van a producir todas las proteínas que están involucradas tanto en la cápside como en la síntesis de los genomas, como todas estas que se van a ir a expresar aquí a la membrana. Entonces, estamos produciendo todas estas proteínas en grandes cantidades. Cuando tenemos ya mucha cantidad de esta proteína N que es de la cápside, esta se va a empezar a unir a los pequeños cachitos que se van a empezar a formar de los RNAs mensajeros y esa es una señal para que ahora se sintetice el RNA positivo. Espérame un momento, mi amor. Este RNA positivo, que es el antigenoma, nos sirve de molde para ahora sintetizar más genomas negativos. Estos genomas negativos, conforme se van sintetizando, se van asociando con la proteína N, entonces ya estarían las nucleocapsides prácticamente listas para que se empiecen a asociar con la proteína de matriz, se empieza a jalar la membrana, se lleva a cabo el ensamblado y salen los virus por exocitosis. ¿Sale? No estuvo tan difícil, ¿verdad? ¿O sí? No, por favor. No. Bueno. Entonces, con esto terminaríamos la parte de paperas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quieres otro? Ten. ¿Pero dónde está el tapón, hija? Ya lo. No los chupes. Bueno, entonces, vamos a tomarnos tres minutos de descanso para que se paren. Yo estoy acá parada, no sé si me estoy moviendo. Entonces, para que se paren, para que tomen un respiro. Y entonces empezamos con el virus de rotavirus. Sí, por favor. Mientras les dejo este para que, si todavía ahorita en estos tres minutos de pararse y respirar, este hay, hay dudas. Pero esos no se pegan ahí. Gracias. 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 Vamos a seguir con este asunto. Y entonces vamos a empezar con el ciclo de multiplicación de rotavirus. Y entonces vamos a ver la estructura de este virus. este virus es un virus muy interesante porque pues, es un virus de rma de doble cadena, Pero además, vean su RNA de doble cadena. No sé si alcanzan a ver que está como en cachitos. Está segmentado. Entonces, además, no es un fragmento de RNA de doble cadena, sino que son varios fragmentos de RNA de doble cadena. No son fragmentos repetidos, son fragmentos diferentes de RNA de doble cadena. Entonces, aquí están estos RNAs. Son 11 en total. Entonces, además, pues este virus como que ya de entrada la tiene complicada, ¿no? 11 cachos de RNA. Y luego después de ese RNA viene una cápside interna. Pero después vean que aquí hay otra. Otra cápside y otra cápside. Este virus tiene tres cápside icosaédricas. A lo mejor en esta imagen de la derecha se ve mejor cómo es que está la cápside interna. Después viene una cápside intermedia y después viene una cápside más externa. Aquí muchas veces nos pueden confundir los esquemas, ¿no? Especialmente cuando pues no sabemos mucho de la estructura de los virus. Y esta de repente nos podría parecer una membrana y que estas son glicoproteínas embebidas en una membrana. No, estas son proteínas asociadas a otras proteínas. Y entonces aquí tenemos realmente tres cápside. Entonces, en comparación con otros virus que nosotros hemos visto, ¿ustedes creen, cómo creen que sea la resistencia de este virus a factores ambientales? Es mayor. Es mayor. Es mayor, efectivamente. Este virus tiene una mayor resistencia al ambiente por estas tres cápside que son proteicas, que protegen bastante bien al genoma, que están interaccionando una con otra. Entonces, realmente este virus sí es muy resistente. Aquí sí aplica que entre más capas, pues le va mejor, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que estos virus, por ejemplo, se puedan transmitir muy fácilmente incluso en objetos. O sea, ya no necesitan incluso transmitirse como en gotitas de aerosol o en contacto directo muy cercano, ¿no? Con las personas. Estos virus, pues se pueden transmitir incluso en fomites. Así es. ¿Saben qué causa rotavirus? ¿Han escuchado? Diarreas, ¿no? Diarreas, efectivamente, pero son diarreas en niños pequeños generalmente, ¿no? Entonces, pues imagínense ustedes a los niños de las guarderías ahí que a lo mejor se hicieron, porque además pues tienen diarreita, entonces están haciendo a cada ratito popocha, ¿no? Están en el baño, de repente pues ya se batieron, se andan tocando y después andan tocando los juguetes de los compañeros, ¿no? Y ya dejan los juguetitos, se van y siguen jugando y viene otro niño y toma los juguetes. Entonces, pues ahí es incluso un mecanismo de transmisión pues bastante eficiente, ¿no? A través de los fomites. Entonces, pues bueno, pues luego por eso tampoco es novedad que las guarderías pues no te los aceptan si llevan diarrea o cosas así. O por ejemplo, si las maestras o las chicas que están cuidando a los bebés entre un cambio de pañal y el otro no se lavan bien las manos, pues ahí pueden estar pasando, ¿no? El virus pues por todos lados en realidad. No es que el virus vaya a llegar de un pañal a otro y entre de esa forma, ¿no? Más bien al estar tocando como varios objetos sin lavarnos bien las manos, después podemos fomentar que pues el bebé, ustedes además, bueno, no sé si han visto bebés pequeños, ya sea porque son hermanitos, primos, sobrinos, hijos, no sé, ¿no? Todos se llevan a la boca. Entonces a veces les estás queriendo poner el pañal y ya se están chupando el pañal limpio, ¿no? Por no decir que a veces incluso hasta se quieren agarrar el sucio. Entonces, pues por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar esta parte mejor para cuando sea la parte de patogénesis, porque si no además ahorita no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que de entrada pues sí es bueno pues ya ir teniendo en cuenta estas detallitos, ¿no? De los virus. Pero entonces pues vean que este virus pues tiene una estructura bastante, bastante interesante, ¿no? Ya de entrada y diferente, ¿no? A otros virus. Entonces este lo vamos a dejar por acá. A este virusito. Entonces este virus, pues ya decíamos su genoma es segmentado, va a codificar para 13 proteínas. Son 11 segmentos. Ustedes pueden ver aquí el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 11, pero codifican para 13 proteínas. ¿Por qué codifican para 13 proteínas? Pues porque este segmento, el BP7, por un desplazamiento del marco de lectura, puede dar lugar a la proteína NSP6. Esas serían las dos proteínas extra. Estas dos no se las pongo como extra porque pues BP4 se corta en dos. Entonces sería como más bien una proteína que se autoprocesa, ¿no? No es que sean dos proteínas diferentes, como en el caso aquí de estas que al darse un corrimiento del marco de lectura abierto, sí nos va a dar una secuencia diferente de proteínas, ¿no? Porque pues obviamente se van a modificar todos estos, este, ¿cómo se llama? Estos nucleótidos, ¿no? Digo estos aminoácidos que van a ser capaces, que van a ser leídos. Bueno. Entonces vamos a ver que el primer segmento es el más largo y codifica para la polimerasa. El segundo segmento codifica para BP2, que era esta, esta cápside más interna. El segmento 3 para BP3, que es la cápside intermedia. El segmento 4 codifica para BP4, que es la cápside más externa. Esta se corta, esta BP4, esta es esta amarillita. No sé si la alcanzan a ver. Si no, acerco otro, otro virusito. Ajá. Aquí estos, estos amarillos es BP4 y si fijan tiene arriba unos, este, unos como botoncitos. Esos serían BP8. Entonces esta BP4 se corta en BP8 y BP5. Después el segmento 5 es una proteína no estructural 1. O sea, esa no la vamos a encontrar aquí en la estructura de mi, de mi rotavirus. Ajá. Después viene el segmento 8, que codifica para el NSP2. El segmento 9, que codifica para BP7, que era la de la cápside intermedia. Después viene el segmento 4, que codifica para NSP4, el segmento, digo, el segmento 4, el segmento 10. Y el segmento 11, que codifica para la proteína no estructural número 5. NSP significa non-structural protein. Disculpen ustedes el inglés, ¿no? Estoy como, este, el infrastructure, ¿no? Pero bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos. Sí, profesor. Vamos a ver entonces ya en sí lo que es el… Profa. Sí. ¿Para qué servía el segmento 2 y el segmento 6? El segmento 2 codifica para BP2, que es la cápside más interna. Y el segmento 6 codifica para BP6, que es la siguiente, la intermedia. Ok, gracias, profesor. De nada. Bueno, pues vamos a ver aquí. Vamos a ir haciéndonos el esquema. Espero que así nos quede claro y después regresamos, como lo habíamos hecho con papelas. Regresamos al dibujo que, pues, ustedes ya revisaron y ya se lo saben muy bien, ¿no? Porque lo hicieron de tarea. Eso espero. Entonces, de nuevo pintamos acá nuestra célula. Y, pues, pintamos acá el núcleo, ¿no? Otra vez, este virus no va a ser capaz de entrar al núcleo. No necesita llegar al núcleo. Entonces, pues, realmente no. Tampoco se va a esforzar por ello. Entonces, pues, bueno, lo vamos a tener en el citoplasma. Por eso el núcleo lo pintamos muy, muy, muy chiquitito. Entonces, pues, bueno, lo primero que va a suceder aquí es que va a haber un reconocimiento de la proteína de la BP4 por su receptor. Entonces, los receptores de rotavirus, pues, pueden ser algunas integrinas. Algunas moléculas, no me acuerdo, el CD155, si no mal recuerdo. Pero, bueno, ustedes lo tienen en su resumen, ¿no? En el que les mandé. ¿Cuál es el receptor? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Cuál es el receptor? ¿O no viene? Profa, ¿cuál resumen? Ah, creo que estamos entonces hablando, este, de cosas diferentes. En la clase pasada les comenté que íbamos a dejar de tarea que ustedes revisaran. Bueno, pero tuvieron examen, ¿cierto? Ah, ya, 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 ya. Cierto, olvídenlo. Pero, este, sí, sí, les comenté, ¿no? Que por ahí les había dejado un material, un resumen de los ciclos de multiplicación viral. Entonces, no es otra cosa más que la imagen que yo bajo de la página esta que les recomendé, la Viral Zone, que también les dejé ahí en el Classroom un mensajito. Es el esquema que ahorita vamos a ver en la presentación y, pues, con un resumen como de una paginita, ¿no? O media, mejor dicho, del ciclo de multiplicación. Entonces, pues, bueno, ahí ya les puse algunas, algunas cosas que yo espero les sirvan para, para revisar. Cuando regresemos de vacaciones, ahora sí, sin, este, sin excusas ni pretextos de tarea, pues, es leerse previamente a la clase el resumen, ¿no? Que ya les hice para que la clase, pues, sea más dinámica, sea más provechosa y, pues, bueno, lo podamos hacer todo más, más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí al receptor, ¿no? De, de la célula que va a ser reconocido por las proteínas virales. ¿Qué proteínas virales? ¿BP4? ¿Sí? ¿Cristopher? Ah, BP4. BP4. Pero decíamos que en realidad BP4 se corta en BP, en BP8 y BP5. En realidad, BP8 es la que va a reconocer a este receptor. Si BP8 no está cortada, o sea, BP4 se puede, lo puede reconocer, pero va a ser menos eficiente, pero además no se va a poder meter el virus, necesita ese corte para que el virus sea infectivo. ¿Qué células son infectadas por este virus? ¿Podrían ser las células estomacales o intestinales? Las del intestino, las del intestino, Sonia, los enterocitos. ¿Sí? Laura, ¿quiere comentar algo? ¿No? Sí, iba a decir que los enterocitos. Ajá. Efectivamente, son los enterocitos. Las células estomacales no se infectan, pero pues si este virus al final se adquiere de forma orofecal, bueno, básicamente, pues primero se hacen las heces, ¿no? Y ya los alimentos o las manos o lo que sea que nosotros consumamos contaminado con eso, pues es lo que realmente va a llegar a nuestro intestino. Pero entonces, ¿tiene que pasar por dónde ese virus? Pues por el estomaguito de los bebés, ¿no? O de los niños, o incluso de los adultos, porque otra cosa importante es que nosotros decimos, bueno, esto causa diarreas en niños, ¿no? En niños pequeños, generalmente, en menores de dos años les puede incluso llegar a causar diarreas muy graves que los pueden deshidratar y los niños se mueren por rotavirus, ¿eh? Ahora, los adultos no es que nos infecten, pero generalmente como ya tenemos otro tipo de defensas, seguramente muchos ya nos infectamos con este virus de pequeños y todo, pues realmente ya no desarrollas una diarrea intensa. Muchas veces ni siquiera ya desarrollas ninguna, pues ninguna enfermedad y pues tú simplemente estás expulsando el virus y ya, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pues ¿por dónde va a pasar ese virus? Pues por el estómago. ¿Qué hay en el estómago? Ácido gástrico. Ácido gástrico, un montón de proteasas, pero generalmente ácido, exactamente. El ácido, entonces, es el que va a ayudarnos a hacer este corte. No, pues entonces este virus, pues está súper genial, ¿no? Porque ni siquiera es que el ácido gástrico lo vaya a deshacer. El ácido gástrico le ayuda justamente a cortar esas proteínas que él necesita cortar para ser infectivo. Entonces, pues se ayuda incluso del ácido gástrico. Con eso no quiero decir que absolutamente todas las partículas virales resistan ese paso por el ácido gástrico. Recuerden que es muy ácido. Entonces, sí puede haber algunas partículas virales que simplemente no aguanten, pero habrá otras que sí se corten adecuadamente y que lleguen hasta este enterocito. Entonces, este es mi enterocito. Entonces, pues aquí puede llegar a darse ese reconocimiento, ¿no? Justamente. Y entonces, pues ya una vez que se da el reconocimiento por BP8, BP5 es la que va a funcionar, ¿no? Como una proteína que va a disgregar o disociar esta membrana para que entonces entre mi virus. Y entonces lo que va a suceder... Voy a poner este más pequeño porque... Entonces, lo que va a suceder es que como que aquí se van a empezar a disociar estas y me va a quedar algo así. No sé si lo alcancen a... Si se alcanza a ver el efecto... El efecto que quiero que se note. Ay, ya se me anda yendo el pizarrón. Esto de tener este... ¿Cómo se dice? Pues las clases en casa no son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, estas proteínas como que se van aquí... O sea, en lugar de como fusionar membranas, porque esto no tiene membranas, más bien como que estas proteínas se van distribuyendo en la membrana. No sé si se alcanza a ver o si sí tengan la idea con esto que les estoy aquí mostrando, cómo se va como abriendo. Y entonces eso va a hacer que esta cápside entre. O mejor dicho, estas dos cápside, ¿no? Porque esta cápside, la tercera, la más externa, se está quedando afuera. Entonces, lo único que va a entrar de mi virus... Pues son la cápside interna, el genoma y la cápside intermedia. A esto se le conoce como DLP Double Layer Particle. Entonces, pues esto se queda así. Y ahora, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que tenga que pasar? Ustedes creen, así como les preguntaba con el virus de paperas, ¿ustedes creen que esto sea reconocido por la célula? No, no. Esto definitivamente no va a ser reconocido por la célula, ¿no? Esto la célula, pues ni lo va a ver. O sea, quién sabe qué será esa cosa ahí, proteínas, ¿no? Sí, puede ser que algunas proteasas pudieran empezar como a degradar un poco, pero realmente esa estructura tan cerrada, tan junta de las cápsides, pues realmente no va a favorecer en nada la degradación de estas proteínas, ¿no? Como que no es que sean resistentes a proteasas precisamente, pero imagínense, si están una así pegada con otra, y la otra acá, y la otra acá, y todas así súper pegadas una con otra, pues imagínense dónde va a entrar una proteasa, ¿no? Pues simplemente no va a haber mucha manera, mucha facilidad para que esto se degrade. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus para, pues, progresar? Porque están de acuerdo que también si se queda así, pues, no pasa nada. ¿Qué será lo que tendrá que hacer ese virus? ¿Tienen que eliminar las otras dos cápsides? Tienen que eliminar las otras dos cápsides. ¿Alguna otra idea? ¿Otra vez sintetizar el RNA mensajero? Exactamente, fíjense que contrario a lo que pensaríamos exactamente, porque yo también, yo he de confesar que también me imaginaría, o cuando estaba también estudiando, ¿no? Pues dices, pues lo primero es que el RNA quede disponible para, pues, todo lo que tengas que suceder. Pero realmente, en realidad, el RNA ya está disponible. El RNA está acá adentro, y acá adentro, ¿qué tenía? Su polimerasa, sí, efectivamente, Ángel. Y aquí tiene cada segmentito va con su polimerasa. Ya se los estoy poniendo así en fosforescente, pues, para que se note. Entonces, realmente aquí no necesitamos otra cosa más que aquí dentro empezar a sintetizar los mensajeros. Ahora sí, si bien estas doble, estas DLP, estas double layer particles, están como bastante cerraditas, pero sí permiten el ingreso de algunos nucleótidos y también van a permitir la salida de los mensajeros. Pues, en realidad, están hechas para eso, ¿no? Entonces, dentro de esas DLP, la polimerasa lo que va a empezar a hacer es sintetizar los mensajeros. Bueno, aquí mi mensajero te me quedó un poco grande, ¿no? Pero, bueno, vamos a poner uno más chiquito para que se vea mejorcito. Los va a empezar a sintetizar acá adentro y los va a empezar a expulsar. Y entonces, aquí vamos a tener una gran cantidad de mensajeros que están saliendo de esta DLP. Y eso es lo primero que va a suceder. Un montón de mensajeros. ¿Qué características tienen que tener estos mensajeros para que la célula los reconozca de nuevo, para que piense que son de ella y, pues, no les ponga peros? Igualmente la cap y la cadena de polia. Exactamente. Pues, básicamente la cap, ¿no? Pero, pues, sí, obviamente la cadena de polias, pues, además les ayuda. Recuerden que la cola de polias realmente no es para reconocimiento, pero sí nos ayuda, pues, para que mi mensajero dure, ¿no? Aquí afuera. Si se degrada, pues, sería muy desafortunado para el pobrecito virus que está aquí apenas sintetizando sus mensajeritos y se los degradan, ¿no? Entonces, pues, obviamente tiene su gran importancia esta cola de polias. Entonces, tenemos aquí un montón de RNAs que están saliendo con su cap y ya todo muy listo y muy maravilloso para ser reconocidos otra vez por mis ribosomas que ya los perdí. Bueno, ya ustedes saben. No se los tengo que dibujar. Estos RNAs mensajeros se van directo a la traducción. Y entonces, pues, se van a empezar a sintetizar aquí todas las proteínas que necesita mi virus y algunas que no necesita. Bueno, todas las necesita, pero me refiero que no necesita para su estructura, ¿no? Las no estructurales se van a empezar a sintetizar todas las de la cápside, cápside, externa, interna, todas, todas las de la cápside se van a empezar aquí a sintetizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tener aquí un montón de proteínas. Y vamos a tener un montón de mensajeros. Aquí estás. Sí, 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 sí. Así hace tu bebé. Ay, qué bonita. Entonces, están empezando a sintetizar todas las proteínas. Y así, un montón de proteínas, un montón de proteínas. ¿Qué creen que pueden empezar a pasar aquí con el montón de proteínas que ya estamos teniendo? Bueno, las polimerasas no pueden faltar, ¿no? Obviamente. Aquí cabe aclarar que por ahí la NSP, ay, luego se me olvidan por qué les ponen nombres NSP, que no me acuerdo. ¿Rofa? Sí. Entonces, la traducción de proteínas se lleva dentro de la célula. Sí. Y el virus solo sale el RNA mensajero. Ajá, exactamente. Aquí, en esta DLP, que sería en realidad todavía, pues se puede decir que el virus, ¿no? O cuasi el virus, de aquí no va a entrar más que los nucleótidos y van a salir los mensajeros. De aquí van a salir puros mensajeros. Y toda la traducción y todo ya se lleva a cabo acá en el citoplasma. Como si fuera otro núcleo. Como si fuera... Ándale, sí. Mira, no lo había pensado de esa forma, pero sí es una muy buena analogía. Como si tuviéramos aquí un núcleo. Y bueno, luego que aquí les dibujé un núcleo muy chiquito. Ándale, como si tuviéramos ahí el núcleo, pero del virus, ¿no? Entonces, pues tenemos como un núcleo alterno. Ángel, ¿quieres comentar algo? Ah, yo estaba hablando. No sé si hay otro ángel. Ah, perdón. No, creo que no. Más bien fui yo que no vi que habías hablado tú primero. Ajá, sí, exactamente. O sea, como si fuera otro núcleo. Pero espera, chica. Llévate los bebés para allá adentro, Juan Marcos. Ajá. Aquí esto se empieza a acumular, se empieza a acumular. Y así, así un poco como yo lo pinté, como que estas proteínas van quedando como de este lado. A esto se le conoce como viroplasma. Ajá. Que no es otra cosa más que una concentración acá que empieza a haber de proteínas del virus, pues bastante, bastante importante. Ajá. Y aquí, pues lo único que está pasando es que tenemos un solo núcleo y que se están produciendo muchos mensajeros a partir de ese núcleo. ¿Qué creen que pueda empezar a pasar aquí con tantas proteínas virales acumuladas? ¿Qué son los bebés de mi hija? ¿Qué podrá empezar aquí a pasar con estas proteínas? ¿Qué pasa? ¿Se comienzan a agrupar? Exactamente, naturalmente se van a empezar a agrupar. Ajá. Estas proteínas se van a empezar a agrupar. Pero aquí lo interesante del asunto es que primero se va a formar la cápside, la cápside aquí, este, la, la interna. Incluso la cápside interna va a empezar a meter estos serraniastas. ¿Por qué no se pega este? Me quedo chueco. Ajá. Esta cápside interna lo que va a hacer es empezar a meter mensajeros. Bueno, no se pega, pero no importa, está así. Ajá. Esta cápside interna va a empezar a meter estos mensajeros aquí. Y además estos mensajeros, pues también, bueno, más bien la cápside interna va a reconocer también a esta polimerasa, posforescente. Y la polimerasa, pues a su vez va a traer a los mensajeros, ¿no? Esta polimerasa va a reconocer este mensajero y se lo va a traer para acá. Y va a empezar a meter a los mensajeros y aquí se va a ir empezando a formar la, la otra cápside, ¿no? La siguiente cápside. Entonces, se empiezan a formar las cápside, la cápside interna empieza a meter los mensajeros con ayuda de la polimerasa. Aquí después, entonces, se le empiezan a adicionar estas. ¿Y qué tenemos acá? Aquí obviamente adentro, si ya tenemos el mensajero que era errónea de polaridad, ¿qué? Positiva. Positiva. Este. Es RNA positivo. ¿Qué le hará falta para ahora sí que se replique el genoma del virus? El intermediario, un RNA negativo. Una cadena complementaria, ¿no? Una cadena complementaria. Aquí no son intermediarios. ¿Saben por qué no son intermediarios? Porque este ya, o sea, el RNA positivo se corresponde o es idéntico a la cadena positiva del virus, ¿no? Y una vez que ya tenemos esto, lo único que necesitamos sintetizar aquí, pues, es su complementario. Y ya tendríamos aquí mi RNA de doble cadena. Lo mismo va a pasar con todos los segmentos. Los voy a poner como que aquí, aquí afuera, ¿no? Para que se note este segmento, que tiene aquí su polimerasa, pues, simplemente va a empezar a sintetizar el complementario. Ajá, entonces, el RNA positivo me sirve como molde para el RNA negativo. Y ya tenemos mi RNA de doble cadena. Y así va a pasar con todos los mensajeros, ¿no? Tenemos aquí otro mensajero que me va a servir de molde para la cadena negativa. Y ya se van a ir formando mis... Y ya, además, ya aquí tienen pegada su RNA polimerasa. Entonces, ya lo tenemos todo en realidad. Tenemos al RNA positivo, tenemos al RNA negativo, cada segmento aquí con su polimerasa. Y ya lo tenemos adentro de la cápside. Entonces, aquí en realidad se da... Incluso se van ensamblando primero las cápside. Y después se lleva a cabo la replicación del genoma dentro de esta nueva DLP. Incluso es posible que esta DLP empiece... Ya una vez que tiene sus genomas completos, que empiece a sintetizar mensajeros. No, pues, esto se amplifica enormemente. Porque imagínense que aquí tengo una DLP, acá tengo otra DLP. Y empiezo aquí a tener muchas DLP. Y empiezo a sacar muchos mensajeros. Pues, tengo más proteína para seguir haciendo más y más y más virus. Ajá. ¿Qué nos haría falta? Y además se las puse aquí. Pero a propósito no se las puse juntas. ¿La cápside externa? La cápside externa, exactamente. Nos falta la cápside externa. Aquí hay una cosa muy simpática con este virus. Así como yo les decía que estas proteínas acá se pueden distribuir en la membrana para que esto entre. Pues, bueno, eso no es una cosa casual. Resulta que estas proteínas son glicoproteínas y que además son proteínas que se asocian a membranas. No sé si ahí les causa conflicto algo. ¿Cómo que estas proteínas se asocian a membranas si mi virus no es envuelto? Mi virus es desnudo. ¿No? O sea que tienen que andar haciendo estas proteínas en las membranas. Pues, sí, estas proteínas empiezan a asociar a las membranas y empiezan a quedarse ahí. Entonces, en realidad estas proteínas, aunque yo se las puse así como sueltitas, no están sueltas. Sino que estas proteínas están realmente embebidas acá en el retículo endoplásmico. Pues, el rugoso, ¿no? Generalmente se empiezan a asociar al aparato de Golgi. Se empiezan a asociar a todas las membranas que tenemos por aquí. Ajá. Aquí hay una proteína muy importante que se llama NSP4. Voy a quitar. Voy a hacer esto un poco a un ladito para que nos deje aquí espacio. Y vamos a quitar esto. No se crean que es por el pizarrón pequeño, ¿eh? Cuando estoy ahí en las clases presenciales que tenemos los pizarrons. Nosotros, así en biológicas, también me la paso borrando cosas. Pero bueno, y haciéndole espacio a lo que les quiero mostrar. Ajá. Entonces, estas proteínas en realidad están asociadas a membrana y aquí tenemos estas. Pues, entonces, aquí viene esta NSP4. Las rojas les vamos a poner que son NSP4. Esta proteína tiene características muy interesantes porque esta proteína lo que empieza a hacer es asociarse con estas, con estas que estaban en la membrana. Esta proteína tiene esa característica. No solamente se asocia con las membranas, sino que además también las modifica. Y esta proteína es capaz de modificar los canales de calcio de las células. ¿Qué ventaja le da esto al virus? Que estas proteínas se pueden asociar a las membranas, que las membranas se pueden disrumpir como lo hacía acá arriba. Pero además que, pues, esto puede empezar como a jalar estas. Pero además el hecho de que haya menos iones calcio, pues, va a hacer que toda esta célula al final se desestabilice. Y entonces la célula se pueda romper. Otra cosa que hace, que no es que le convenga al virus, pero que es como una especie de, este, ¿cómo decir? Es decir, efecto secundario o efecto colateral, mejor dicho, es que al modificar los canales de calcio va a ser que ingrese menos agua a la célula. Y se modifica el equilibrio hídrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando obviamente tenemos una sola célula infectada, pues, eso no lo va a notar el organismo. Pero cuando tenemos un montón de células infectadas, porque ya esta infección está un poco más o un mucho más avanzada, pues, obviamente, esa modificación de los canales de calcio y de concentración de calcio va a hacer que el calcio que está extracelular empiece a jalar todavía más agua. Entonces, esa es esta proteína que aquí en realidad al virus lo único para lo que le sirve es para asociar a su, a su cápside o a su DLP con estas proteínas. Lo que va a ocasionar en el organismo es que se va a modificar el equilibrio hídrico, como ya les decía, y va a producir diarreas muy acuosas. Esa es una de las características de las diarreas producidas por este virus, que son diarreas muy acuosas y que, pues, pueden llevar a que el niño o el bebé se deshidrate rápidamente. Entonces, esta NSP4 es un ejemplo, además, de una toxina viral. Como estas proteínas, además, están asociadas a las membranas, aquí en realidad lo que vamos a tener es que se va a formar una partícula que va a estar aquí transitoriamente envuelta. ¿Me van siguiendo o nos regresamos? ¿Estamos bien? A ver, ahorita me regreso. Ahorita me regreso, hija. Les decía yo que estas proteínas no están sueltas como yo las puse aquí en un inicio, sino que realmente están embebidas en membranas. Lo que va a hacer NSP4 es justamente hacer, disrumpir esas membranas y como que jalarlas para que ahora rodeen a esta partícula viral. Gracias a esta NSP4. Pero entonces, como se la va a jalar con toda y la membrana, como que esta partícula va a quedar envuelta. Ajá, ustedes, si esto lo ven dentro del microscopio, esto tiene membrana y ahí están las proteínas. Y hay membrana y ahí están las proteínas. Entonces, esta es una partícula transitoriamente envuelta. Ajá, sí, hasta ahí vamos bien. Como les decía, esta es la función que tiene la NSP4 en el virus. Acoplar a la DLP con la membrana que tiene las proteínas. Ajá, ¿cuál es el efecto colateral en el organismo? Que la NSP, al modificar los canales de calcio para, pues, para disrumpir estas membranas y que queden rodeando a mi DLP, obviamente esta NSP, como se está sintetizando en toda la célula, pues, también me va a modificar los canales de calcio que están en la membrana y en todos lados. Y eso va a hacer que salga más agua de las células. Ajá, y que los iones calcio que están afuera además jalen más agua. Ajá, entonces, pues, eso me va a producir una diarrea acuosa. Y eso incluso se ha demostrado, si ustedes ponen, o sea, olvídense de todo el virus. Si ustedes le ponen NSP a enterocitos, los enterocitos empiezan a modificar sus canales de calcio y empiezan a secretar, o sea, empiezan como a deshidratarse y empieza a haber ahí, este, acuosidad. O si lo hacen en animales, los animales desarrollan una diarrea acuosa, nada más por la presencia de NSP4. Entonces, es una proteína súper interesante en la patogénesis, no solamente en la replicación del virus en sí. ¿Sí? ¿Ya quedó un poquito mejor? ¿Más entendido? O seguimos como ahí. A ver si está bien. ¿Ya? De todos modos, ahorita lo volvemos a hacer así en resumen todo junto. Ajá. Pero entonces, ¿están de acuerdo que pues para que se forme mi partícula viral, que era una partícula viral que no tiene membrana, pues acá también esto se tiene que quitar, ¿no? Entonces, NSP4 lo que voy a hacer es aquí jalar como las membranitas y hacer que esto, ahora sí, se ajuste a mi partícula viral. Y entonces ya me queda, ¿sí se notó eso? O sea, estaba aquí en NSP4 como uniéndolas, ¿no? Pero entonces sale como que se lleva la membranita y esto ya se ajusta. Ajá. Y entonces ahora sí aquí se empiezan a formar mis partículas virales completas adentro de la célula. Ajá. Me voy a tomar foto. ¿Me vas a tomar foto? Bueno. Y entonces pues ya nada más aquí vamos a tener un montón de acumulación, pues ahora sí, de los virus, ¿no? Bueno, este virus me quedó así muy grandote, pero se empiezan ahí a acumular, ¿no? Un montón de rotavirus. Ajá. Ya no nada más de DLP, sino ya de toda la partícula viral completa. Y entonces ahora sí, esa acumulación que de por sí ya teníamos muy grande, pues lo único que va a hacer es reventar las células. Ajá. Y entonces ahora sí estos virus van a salir por lisis. ¿Sí? Vamos ya nada más a poner, además en los 10 minutos que nos quedan, vamos a poner la presentación con el esquemita. Ajá. Y vamos a ponerlo más grandecito para que, para que se vea más bonito. O mejor dicho, para que ustedes lo vean mejor. Ajá. Entonces, este virus, bueno, yo aquí se los puse desde la membrana, pero en realidad lo que va a hacer este virus es formar un endosoma y dentro del endosoma se lleva a cabo la liberación de la partícula. Ajá. De la partícula de la DLP. Ajá. Como les decía, vean aquí como, como estas proteínas como que se asocian a la membrana y como que se llevan cachitos de la membrana para que salga la DLP. Una vez que sale la DLP de, de mi endosoma o de la membrana, ¿no? Que ya se liberó aquí. Ajá. Lo primero que va a suceder es la transcripción, o sea, la síntesis de mis RNAs mensajeros, tomando como molde mi RNA de, de polaridad negativa que está, pues en realidad está en doble, en doble, doble cadena, ¿no? Vean aquí que claramente les ponen que estos RNAs tienen CAP. Ajá. La polimerasa viral se los pone. Ajá. Una vez que salen estos mensajeros, vean que la traducción se lleva a cabo afuera. Afuera de este núcleo, ¿no? Donde se están produciendo estos mensajeros. Y entonces aquí se empieza a llevar a cabo la producción de todas las proteínas. Ajá. Con BP2. Ajá. Que era lo que yo les decía. Se empieza a ensamblar la cápside. Espérenme tantito, mami. Se empieza a ensamblar la cápside y se empiezan a meter los mensajeros. Algo que no les mencioné, pero pues que es bueno que lo mencionemos aprovechando aquí el esquema, es que algunas de las proteínas no estructurales como NSP1 son antagonistas de interferón. O sea, evitan que se sintetice el interferón. Ajá. Y otra proteína no estructural que es NSP3 va a hacer algo similar a lo que hacía la proteína de polio, que va a evitar la traducción de proteínas celulares. Ajá. Entonces, bueno, regresamos aquí a este punto donde los mensajeros están aquí, pues uniendo a BP1, a BP3, que son la polimerasa. Están reconociendo a BP2 y se está armando, pues la primer cápside, ¿no? La cápside más interna. Una vez que ya tenemos la cápside armada, aquí se empieza a dar la síntesis del DNA de doble cadena, o sea, la replicación del genoma, que era lo que les mostraba acá, ¿no? Se los mostraba afuera para que se viera, pero en realidad sucede dentro de BP2. Y se empieza, o sea, al mismo tiempo que se está sintetizando esto, se empieza a adicionar BP6. Una vez que ya tenemos la capa de LP como acá, podemos de acá sintetizar más mensajeros, o esta se puede asociar a las membranas. Aquí decíamos que en las membranas está NSP4 y además está las proteínas de la cápside más externa, que eran BP7 y BP4. Entonces, estas todas están aquí asociadas a la membrana del retículo endoplásmico. Cuando vienen aquí estas cápside, lo que hace es NSP4 servir de puente. Aquí se ve muy claramente, ¿no? Creo que se ve mejor que, pues obviamente, como yo aquí se los dibujé. NSP4 sirve de puente. Y entonces después NSP4 lo que va a hacer es, junto con BP7, bueno, NSP4 se va a llevar a los cachitos de membrana y BP7 se va a empezar a ajustar aquí a la DLP para formar ahora sí lo que es la partícula, ¿no? Con las tres capas. Y esto va a salir por glicis. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Mi teléfono se cayó? ¿Por qué lo tiraste? Ahorita lo recogemos. Se cayó todo solo, ¿tú no fuiste? Bueno, dudas, comentarios, ¿sí quedó claro? ¿Los hice más bolas? Sí, quedó claro, profesora. ¿Sí? Todo bien, profesor. Bueno, pues entonces con esto estaríamos terminando nuestra clase. Bueno, pues entonces si no hay dudas, comentarios, alguna otra situación, pues estaríamos terminando y ya nada más no me queda más que desearles felices vacaciones. Yo sé que todavía tienen clases mañana, pero por lo menos nosotros ya no los vemos. Así es que... A ver, a votar, a ver, a votar. Oye, ¿qué haces? Voy a abrir a votar. Bueno, pues entonces, diles adiós. Gracias, profesora, igualmente. Bonitas vacaciones. Saludos. Saludos. Que tengan buenas vacaciones, profesora. Saludos a sus vacaciones. Bye, bye. Ay, mija, mándales besos, mándales besos. Hasta luego, profesora. Adiós. Adiós. Hasta luego, profesora. Nos vemos, cuídense mucho. Sobre todo, permanezcan sanos.